Claudia, más veces posible, más veces nos tienes felicitaciones en primer lugar. Muchísimas gracias, pero estoy tan contenta que lo ponen y crees. Muy contenta, muy contenta, muy merecido tenías. ¿El primer Martín Fierro, Claudia, en tu carrera? Sí, el primer Martín Fierro. ¿Te lo esperabas? ¿Qué significa este premio en tu carrera? La alegría enorme, todo, todo el proceso de signos, el premio y todo lo que fue pasando fue tan inesperado. ¿Cómo se festeja esto? ¿Cómo se festeja? Por unos años. ¿A quién se lo dedicas, Claudia? ¿A quién se lo dedicas? A todo el equipo de trabajo. ¿Y qué representas el premio en tu carrera? Algo muy importante, un logro. Y el ciclo que tuvo uno de los mayores de reyes.